Escogí la universidad de AFIP porque me parecía que es una institución de mucho renombre en Colombia. Tomé la mejor decisión de mi vida al escoger esta universidad y hacer el MBA. Me estoy graduando hoy y el próximo año iniciaré mi administración financiera, maestría en administración financiera. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida y seguiré estudiando. Gracias por ver el video.